Tengo que pasar tu casa para llegar a la mía y esto me causa una pena que está acabando mi vida Tengo que pasar tu puerta y no entrar como lo hacía para dormir en tus brazos hasta que llegara el día Mas cuando hay luz en tu alcoba y oigo otra voz, no la mía Entonces ya mi dolor es una lenta agonía porque yo sé que voy pronto Voy a pasar por tu casa para morir en la mía Mas cuando hay luz en tu alcoba y oigo otra voz, no la mía Entonces ya mi dolor es una lenta agonía porque yo sé que muy pronto voy a pasar por tu casa para morir en la mía Para morir en la mía Y a la mía y a la mía que hay luz en tu alcoba y a la mía Gracias.